Menos 3 elevado a 3 Como el exponente es impar, el menos se puede sacar fuera Y se podría poner menos 3 elevado a 3 ¿Cuánto es 3 elevado a 3? Menos 27 Menos 2 elevado a 4 Como es negativo el exponente es par, es positivo Y 2 elevado a 4 ¿Cuánto es? Y va a poner tío en la libreta 32 Ahora, este es el más divertido Menos 2 elevado a menos 3 ¿Qué quiere decir que el exponente sea negativo? El exponente negativo Siguiendo esta regla tan bonita A elevado a menos n es igual a 1 partido elevado a n Significa que esto es 1 partido menos 2 elevado a 3 Ahora, negativo exponente impar Menos fuera Y 2 elevado a 3 es 8 El menos está feo ponerlo abajo Se puede poner o en medio o arriba Y da lo mismo Voy a poner, en este vídeo voy a poner tu foto Al lado Para que la gente sepa quién ha cometido estos errores Eso es así Menos 3 al cuadrado ¿Cuánto es? Menos mal Aquí viene Menos 4 elevado a menos 1 El menos Y 4 elevado a menos 1 es 1 partido 4 Este está bien Este está mal Está bien pero está mal Te voy a decir por qué Menos 1 medio elevado a menos 2 Ah, que tú lo has quitado menos Porque has visto que el exponente es par Y ya está Vale, pues está bien ¡Ajá! Aquí sí lo has liado parda ¿Tú has puesto 0 partido 0? No ¿Cuánto es 4 elevado a 0? Cualquier número elevado a 0 es 1 De hecho, podría haber empezado poniendo que esto es 1 y ya está Porque cualquier cosa elevado a 0 es 1 Aquí te falta 1 partido 32 es 1 partido, tú has puesto 2 elevado a 4 Es 2 elevado a 5 Y se puede poner así Un tercio Podrías poner Que seguramente te dirá Que lo pongas así 3 elevado a menos 1 Y menos 1 partido 27 Es menos 1 partido 3 elevado a 3 Hasta ahí bien Pero luego has puesto 3 elevado a 3 No sería menos 3 elevado a menos 3 ¿Vale? ¿Por qué? Porque A elevado a menos n Es igual que 1 partido A elevado a n Entonces he usado esta regla al revés Lo tengo abajo Lo pongo arriba Y el menos no cambia El menos sigue Este menos es del número Y este menos es del exponente Quiere decir que lo puedes poner en el denominador ¿Vale? ¿Vale?